¿Qué es la disciplina para enseñar? Que nunca ha estado en la cancha o toca el instrumento o nunca ha hecho una suma, por más que esa persona se haya leído todos los manuales del mundo. ¿Tú tienes habilidades socioemocionales? Por supuesto que sí. Como las emociones son naturales y vivimos en sociedad, hemos aprendido a sentir, actuar y pensar para responder a esa realidad lo mejor que podemos. Lo que hoy sabemos de nosotros mismos, las estrategias que usamos para regularnos y para relacionarnos con los demás, las hemos aprendido de forma desordenada, básicamente imitando a otros. ¿No te pareces en tu forma de ser a tus padres o la gente cercana a ti? Si en tu familia nadie expresa abiertamente sus emociones, posiblemente tú tampoco. Conocemos a personas más abiertas y que les gusta mucho hablar y a otras más cerradas, menos comunicativas. Todos aprendimos cómo comportarnos frente a otros, a relacionarnos emocionalmente, pero la escuela no nos dio clases al respecto. Lo más probable es que nadie nos enseñó ni a conocernos ni a regular nuestras emociones. No tenemos educación formal en cómo aprender a ser o cómo convivir, cómo colaborar o cómo tomar decisiones responsables. ¿Puedes repetir el nombre de los héroes patrios, los estados de la república, la tabla del 5 o darme alguna explicación de la fotosíntesis? Por supuesto que sí, pero ¿qué tanto conoces el proceso que conlleva una emoción? En el día a día, a los que nos enfrentamos es a relacionarnos con otros. Estudiantes, nuestros colegas, nuestra gente querida y muchas otras personas más. Y con el tráfico o el clima, trámites y demás, bueno, nos la pasamos intercambiando emociones. Cuando nos sentimos bien o mal, cuando estamos con otros, estamos comunicándonos emocionalmente con nosotros mismos y con otros. ¿Y cómo nos sentimos? Pues de todo. Contentos, enojados, frustrados, alegres, ansiosos, asustados, desencantados y de tantas otras maneras. Lo más interesante es que nuestro mundo emocional determina nuestra experiencia, cómo vivimos la vida. Pero nadie nos ha enseñado a conocer esas emociones, ni a gestionarlas, ni a cómo relacionarnos más sanamente con nosotros mismos y con otros. El objetivo principal de Constrúyete es que los jóvenes de bachillerato desarrollen sus habilidades socioemocionales. Sabemos que la relación docente-estudiante es un elemento medular del aprendizaje y ahora todos podemos entender que las habilidades socioemocionales se enseñan principalmente con el ejemplo. Por eso es que Constrúyete ha desarrollado una formación para los docentes, los tutores Constrúyete y los directivos. Queremos apoyarte a ser un líder y un modelo en el desarrollo de las habilidades socioemocionales en tu plantel. Esta capacitación te ayudará a fortalecer tus propias habilidades socioemocionales, aplicarlas a tu labor educativa y en tu vida, y apoyar a jóvenes y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades socioemocionales en el aula. Pero lo mejor de todo es que para tomar este curso no necesitas ningún conocimiento o experiencia previa sobre habilidades socioemocionales o sobre Constrúyete, aunque si ya tienes experiencia previa, estupendo, todo suma. Para completar esta sesión te pedimos que leas ahora dos documentos breves que vas a encontrar en la sección de Material para profundizar. Te pido que al acabar tu lectura contestes las siguientes preguntas y completes la evaluación para cerrar tu sesión. El camino hacia el autoconocimiento, la regulación de las emociones y la conducta es una gran aventura. Y como en toda aventura, habrá partes más difíciles o lugares desconocidos que nos asustan. También habrá momentos de descubrimiento y alegría. Lo importante es la intención de recorrer el camino. Cualquier paso que demos en esa dirección nos acercará hacia nosotros y hacia el bienestar que anhelamos. Mira hacia adentro, decía Marco Aurelio. Dentro está la fuente de todo lo que es bueno. Pues bien, te invito a completar la lectura Los fines de la educación en el siglo XXI y a responder la parte final de esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos.